Hay que incentivar el saneamiento ya final de la ría de Ferrol y pienso también que la mayor perjudicada es la ría y quienes trabajan en ella y quienes viven de ella. Digamos que el sector del marisco, sobre todo las mariscadoras y el sector pesquero, es fundamental también en nuestra economía. Yo quería decir una cosa y quiero pedírselo al señor Juncal como representante del partido que gobierna en Ferrol, del partido que gobierna en Galicia, del partido que gobierna hoy en España. A mí me gustaría, señor Juncal, de verdad, en estos momentos en que están aplicando ustedes unas políticas tan duras a todos los niveles, que están afectando de una manera tan especialmente difícil a Ferrol, yo les pediría, por favor, que salgan a la calle. Que no salgan por la puerta de atrás, que salgan, que hablen con la gente, que hablen con las familias, que vayan a la cola del INEM, que hablen con esas familias que mandan a sus niños y a sus niñas a escuelas que se están degradando, que hablen con las personas del naval, que hablen con la gente. Y después, si tienen coraje, que sigan aplicando este tipo de políticas. Porque, mire, yo creo que ustedes están pasando de aquella burbuja inmobiliaria a una burbuja social. Tienen a todo el mundo en la calle protestando por las políticas que están desarrollando. Bueno, sé que es mucho que responder, pero bueno, quería yo ese resumen sobre el asaneamiento de la RIA. Bueno, suelo decir que en el 2003, recién tomada posesión como alcalde de esta ciudad, se iniciaron las obras de, concretamente, la estación de bombeo. Y estaba todo programado. Y la verdad es que, bueno, después del 2003, pues lo que tenía que haber durado cinco o seis años, como mucho, la ejecución de todas las obras, pues se ha dilatado. Se ha dilatado diez años, once años. Bueno, pues cada uno que asuma las responsabilidades que tenga. Pero el horizonte del 2015 parece que vamos a tener solucionado, pues es una obra bastante envergadura, tanto lo que es la orilla norte como la orilla sur. Es decir, el tema también de la inversión importante de la Junta de Galicia para sanear Ares Fener Mugardos con una depuradora en Punta Varenta. Y bueno, pues está el tema encauzado. Bueno, respecto a lo que me dice la representante del Partido Socialista, mire, yo salgo todos los días, procuro salir todos los días, sé que la situación es dura. Y precisamente, como lo que, para solucionar los problemas que hay, lo que hay que hacer es trabajar y buscar que se generen puestos de trabajo y hacer políticas coherentes. Desde luego, el Partido Socialista no nos va a dar clase de lo que hay que hacer. Y lo que no hay que hacer, precisamente, es dilapidar el gasto, el dinero de todos como se dilapidó en la época del señor Rodríguez Zapatero. No venga el Partido Socialista. Creo que tiene que hacer una política de Estado que le corresponde como partido de la oposición, en vez de intentar hacer más grande el agujero por los que nos entra el agua en este barco que estamos todos. Lo que hay que tratar de hacer es achicar todos un poco en la medida de nuestras posibilidades. Y, obviamente, la responsabilidad del Gobierno es la mayor. Y le aseguro que la mayor preocupación del Gobierno y del Partido Popular es generar puestos de trabajo y no incendiar a la gente, y no incendiar a la gente, que hay bastantes problemas en la situación bastante grave. La gente está incendiada. La gente está incendiada. No le incendia a nadie. Si se le echa gasolina, se incendia más. Espero un minuto y tú más, ¿no? No, no. Sí, Rodríguez Zapatero. No, no, gracias. Al general, no, falo de otras cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad, por sus intervenciones y a ustedes también por su atención y también por esa llamada que, sin duda, se ha abierto más este debate. Nosotros volvemos el próximo jueves, más o menos a la misma hora, a las 9.35. Muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!